Este evento es parte de lo cultural, de la música que nos representa a cada uno de los nicaragüenses. Como hemos dicho en muchas ocasiones, que seguimos siendo más nicaragüenses que el gallo pinto, más nicaragüenses que el folclor, más nicaragüenses que todas las cosas que nos representan. Entonces, este evento es parte de ese recordar siempre que nosotros seguimos siendo nicaragüenses y que cantamos las músicas nicaragüenses y que como nicaragüenses nos juntamos, que como nicaragüenses convivimos, que como nicaragüenses fraternizamos. Y también aquí se juntan dos elementos, porque el evento se está realizando aquí en este auditorio que es parte de la parroquia San Oscar Romero, un santo centroamericano que también nos representa a nosotros como centroamericanos y también parte de que la iglesia siempre acoge a los nicaragüenses, que aunque estemos desparcidos, pero hay momentos que nos encontramos, hay momentos que cantamos, hay momentos que fraternizamos. Entonces el día de mañana es un momento para que los nicaragüenses nos volvamos a encontrar. Yo creo que este es uno de los segundos eventos que hemos tenido así grande después de la venida de su excelencia Monseñor Silvio Báez al norte de Chicago. Ahora estamos en el sur. Entonces también es parte de esa alegría, de ese compartir como hermanos, como cristianos, como nicaragüenses, porque nos acobija siempre la bandera azul y blanco. Y también es hermoso porque otros países se están juntando con nosotros para celebrar la música nicaragüense, para celebrar con alegría este evento que es prácticamente cultural y para recordar también a esa cultura que nosotros llevamos pues en la sangre y en la mente y en el corazón. Padre, además de ese concierto que por ser ya invitado Carlos Mejía Godoy, pues obviamente va a ser todo un éxito. ¿Qué más vamos a tener acá? Van a haber algunos platillos nicaragüenses. Además del concierto, ¿qué más vamos a encontrarnos acá? Pues vemos aquí un gran grupo ya de nicaragüenses, ¿verdad? Desde hoy, cocinando los platillos nicaragüenses para que todos los nicaragüenses que vengan el día de mañana puedan disfrutar de los platillos nicaragüenses. Por supuesto que tenemos una gran gastronomía que nos representa. No va a ser de todos los platillos, pero sí van a haber algunos platillos nicaragüenses para que los nicaragüenses que vengan al concierto, además de disfrutar de la música, puedan disfrutar de un platillo nicaragüense, de la bebida típica de Nicaragua también y puedan pasar una tarde muy feliz, muy contento. Vemos también el entusiasmo de los hermanos que tenemos en Milwaukee que también se están preparando para el día de mañana venir. También tenemos hermanos de Indianápolis, que es otra comunidad enorme, una comunidad grande que también tenemos ahí en Indianápolis que también pues cada vez que tenemos actividad aquí en Chicago, pues vienen y tenemos también una comunidad grande de aquí de Chicago que cada día pues va creciendo y entonces también cordialmente están invitados y también ya todos pues tienen sus boletos para el día de mañana. Padre, desde su perspectiva de padre, de pastor, ¿qué impacto va a tener que los nicaragüenses puedan tener este espacio para venir a reencontrarse nuevamente con los amigos, con los hermanos nicaragüenses? Primero una gran alegría porque en libertad, en libertad nos reunimos para fraternizar y segundo pues hermoso como la iglesia de Estados Unidos, prácticamente en muchas ciudades la iglesia está abierta a recibir a los nicaragüenses. Ya esta es la segunda parroquia aquí en Chicago que abre sus puertas para recibir a los nicaragüenses y yo creo que esto es muy hermoso porque la iglesia ha estado muy cerca de la situación de nuestro país desde recibirnos a nosotros los sacerdotes y una vez que nosotros los sacerdotes ya estamos en las parroquias pues también tenemos esa facilidad para poder hablar con los sacerdotes párrocos y poder tener ese encuentro de nicaragüenses, pero no solamente de nicaragüenses sino más allá de otros hermanos centroamericanos e incluso de latinoamericanos que tenemos en nuestra comunidad aquí en el sur de Chicago. Padre, quisiera aprovechar, estamos en abril, ¿cuál sería el mensaje para el pueblo nicaragüense tanto el que está dentro de la patria como el exilio? Pues por supuesto que el mensaje siempre de nosotros como nicaragüenses es que los que estamos afuera, pues nos sentimos más nicaragüenses, todavía más, porque desde escuchar la música, desde disfrutar un platillo nicaragüense pues nos sentimos nicaragüenses, o sea, Nicaragua no solamente está en el territorio sino que Nicaragua va en la mente y en el corazón de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, de cada niño que ha tenido que dejar el país por la situación que desde el 2018 ha estado agravada. Pero estamos donde estamos, pero nosotros estamos con la frente en alto, con mucha dignidad, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, o sea, la alegría del nicaragüense nadie se la paga, los nicaragüenses nadie nos lo quita y seguimos ahí con esperanza de que un día volveremos a la patria. Muchísimas gracias Padre.